Grupo Cero Televisión Buenas tardes, buenas tardes Estamos en el seminario de Simon Freud El seminario de los viernes se llama Algunos dicen que es el seminario de estudio de Simon Freud Más largo de la historia No lo sé Pero nosotros hemos decidido que cada mes Vamos a abrir ese seminario Para poder acercar y dar clases gratuitas Para que cada uno pueda venir Y acercarse un poco a la teoría psicoanalítica Y así nosotros aprovechamos también para hacer un ejercicio Hay que decirlo Entonces, dentro de nuestro programa Porque seguimos el programa Que es el que podemos ver en la escuela En la página web de la escuela Hoy toca trabajar la neurosis de angustia Entonces, y es a partir de un texto de 1894 Que vamos a trabajarlo Es decir, que todavía no existe el psicoanálisis Estamos en 1894 Vamos a decir que el psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños En 1900 Freud es un neurólogo que investiga la mente humana Y que está a punto de descubrir la ciencia psicoanalítica Es decir, que estamos en la época prescientífica Pero que vamos a ver que ya en esa época Él había descubierto un montón de cosas Y él, pero es importante pensar Y él, pero es importante pensar, ver que él está tratando sus pacientes Con el método catártico El método catártico tenía una característica Entre otras, es que hipnotizaba a los pacientes Para hacerles hablar, para hacerles recordar Entonces, hacía preguntas Porque la idea que tenía en aquel entonces Era que si el paciente recordaba una escena traumática Pues después se liberaba Y entonces lo podíamos dar por curado Pero eso no es así Es decir, que lo que se había descubierto en aquel entonces Era que la palabra era el instrumento por el cual podíamos tener acceso al psiquismo humano También había descubierto Es decir, que primero que era el instrumento, la palabra Y además había descubierto Que al lado de esa escena traumática, reprimida Estaba al lado un afecto Que se había separado, que vivía por su cuenta Y que ese afecto tenía la posibilidad O, no, no que tenía la posibilidad Sino que es lo que solía hacer Era pegarse a otra representación O sea, que la representación inicial estaba reprimida Pues el afecto estaba ahí, vagando Y se tenía que pegar a otra Es decir, que esos son los dos elementos Que él había descubierto Antes de la interpretación de los sueños Y que nos va a... Y, bueno, para situarnos, digamos Que son algunas ideas para poder situarnos Y que el afecto, entonces Tenía la capacidad de producir transformaciones somáticas Y eso también, ¿no? Es decir, que es lo que realmente vamos a ver ahí en el tema Que el afecto, que en este caso aquí va a ser la angustia Va a tener repercusiones en el soma Y entonces Es decir, que lo que había hecho Es que desde lo desconocido En aquel entonces De no saber lo que le pasaba al sujeto O de hacer lecturas erroneas Digamos que habíamos descubierto Eso, que había una escena traumática Que estaba asociada a un afecto Y que en el momento de la represión Se había separado La escena por un lado Y el afecto por el otro Eso es lo que habíamos visto en los historiales de la histeria, ¿no? Es, o sea, desde que me ha repito No, no, no Lo digo porque ahora lo vamos a tratar con la angustia O sea, con... Ah, que fue pensado Es decir, que en el programa Ya hemos visto, digamos Esa prehistoria Ese periodo prescientífico Ya hemos trabajado con la histeria Y que ahora vamos a meternos con la neurosis de la angustia Con la angustia Entonces, vamos a trabajar el texto Que es un texto entonces de 1894 Que se llama Sobre... No, la neurastenia Y la neurosis de la angustia Sobre la justificación de separar De la neurastenia Cierto complejo de síntomas A título de neurosis de angustia Entonces, como el título lo indica Va a separar Porque en aquel entonces También bajo el nombre de neurastenia Digamos, se iba metiendo Un montón de síntomas Somáticos Y que todo que había ahí Todo se llamaba neurastenia Entonces dice Ahora ya es el momento de ir separando Y vamos a ver lo que produce ¿No? La neurosis que la angustia produce Y entonces, después Lo que... Dice que esas dos... ¿Cómo las llamamos? Entidades ¿Cómo? Entidades La neurastenia Y la angustia Y la neurosis de angustia Son consideradas por Freud Junto con la hipocondría Como neurosis actuales Es decir Que las neurosis actuales Tienen un punto en común Que es muy importante Es decir Que no hace referencia A la historia del paciente Sino que hace referencia A la vida sexual actual Del paciente Es decir Que los trastornos Se sitúan en la actualidad Y en su vida sexual Que las neurosis de transferencia ¿No? Tenemos la histeria La neurosis obsesiva La fobia Tiene que ver ahí sí Con la historia ¿No? Del paciente Y con la sexualidad infantil Entonces, claro Dice que La neurosis de angustia Pues se llama neurosis de angustia Porque va a juntar Todos los fenómenos Que va a producir La angustia La angustia Va a producir Toda una serie de síntomas Y por eso Lo llamamos neurosis de angustia Entonces va a decir Primero Que la neurosis de angustia Puede presentarse De forma completa O muy rudimentaria Es decir Con un solo síntoma Por ejemplo Palpitaciones ¿No? Es decir Que es bastante común Es bastante común Entonces Eso sería Un Un síntoma Pero después también Hay Conjuntos de síntomas Es decir Que también El sujeto Tiene la capacidad De juntar Varias cosas Para producir Varios Síntomas Todos de angustia Y varios síntomas A la vez ¿No? O en conjunto Hola Y que también Vamos a ver Que la neurosis Eso también lo veremos Al final Que la neurosis de angustia Puede juntarse Con otro Hola Con otro tipo De neurosis Es decir Que eso se llamará ya Neurosis mixtas Entonces para empezar Explicándonos Un poco Cuál es el cuadro Clínico De la neurosis de angustia Entonces el cuadro Lo primero que va a señalar Es la excitabilidad General Entonces dice Que eso es muy frecuente En la neurosis de angustia La excitabilidad Y va a poner entre Bueno Como principal síntoma La hipersensibilidad A los ruidos ¿No? Es decir La excitabilidad general Es una hipersensibilidad A todo Pero podemos pensar En los ruidos ¿No? Como algo Incluso dice Que claro Que provoca ensombre ¿No? La gente hipersensible Después Habla de la espera Angustiosa Bueno Eso parece Que nos toca Casi a todos Pero claro En la neurosis angustiosa Es cuando el nivel De espera ¿No? No lo podemos soportar Entonces pum Síntoma ¿No? Que ahí también Desde los textos De 1894 Va a explicar Que es cuestión De cantidad ¿No? Es decir Que cuando se junta Más energía Que no sabe por dónde salir Pues más síntomas Va a ir Fabricando Entonces Dice que la espera Angustiosa ¿No? Se trata De una cantidad De angustia Que está Libremente Flotando Es decir Que todavía No se ha pegado A ninguna representación No tiene ninguna Imagen No está asociado A nada Flota Libremente Pero claro Eso Es decir Que tiene libertad Para pegarse A cualquier cosa También ¿No? Que nunca va a ser Cualquier cosa Porque después sabemos Que está sobredeterminado Y que no podemos tampoco Tener tanta libertad Pero Por ejemplo Él dice Para que podamos Entender Ahí bien Lo que es La espera angustiosa Sobre todo Dentro de la neurosis ¿No? Dice por ejemplo La mujer ¿No? Que vive con su marido Que su marido Tiene Es así Propenso a los catarros Y entonces Cada vez que lo escucha toser Y ya Se adelanta a los hechos Lo imagina Con una neumonía Mortal Y incluso va al entierro Va súper rápido La imaginación Y ahí Hay que pensar Que ese buscar Una representación Aunque sea El entierro del marido Pues la calma Es decir Que esa angustia Que estaba flotante Libre Era más insoportable Que fantasear ¿No? El entierro del marido ¿No? Digo El ser humano Es bastante especial Hay que decir Y después Habla de otros Otros casos ¿No? Que cuando dice Por ejemplo Otra mujer Que también padece De neurosis ¿No? Y que dice Que se ve Que hay tres o cuatro Personas En la puerta De 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 su casa Y entonces También Imagina enseguida Será uno de sus hijos Que se ha tirado Por el balcón O que ve Una ambulancia Y dice Eso ya es mi amante Que esté en la ambulancia Y se lo llevan Es decir Que en la neurosis De angustia Hay una cierta Preocupación Por los demás ¿No? Es decir Que al contrario De la hipocondría Donde uno siempre Imagina Que está enfermo ¿No? Que le pasan cosas A uno En la neurosis De angustia Es hacia el otro Es decir Que la preocupación Es ¿No? Que le puede pasar Algo Al otro ¿No? Y en general Va rápido A la muerte ¿No? Los ejemplos Ahí que hemos visto Va rápido Hacia la muerte ¿No? Incluso dice Que tiene la tendencia A ir a A la muerte La locura Y pensaba Porque traje Un aforismo De menaza O algo Menaza Miguel Oscar Menaza Es el director De la escuela Y Y habla Justamente Hay un aforismo Donde hace un poco Referencia A la neurosis De angustia Que Bueno Cuando estaba preparando La clase Me acordé Entonces Dice La templanza Es fundamental Para el trabajo Del psicoanalista Y el trabajo Del poeta Tanto en psicoanálisis Como en poesía Cuando se aprende A esperar Simultáneamente Se aprende A volar Si vives Día y noche Con angustia Si no quieres Aprender a esperar Y si volar No te interesa Tienes que comenzar Con cierta urgencia Tu psicoanálisis Personal Y no es Que yo te lo recomiendo Es que tú Lo necesitas Entonces Entonces Bien ¿Cómo? ¿Cómo? No está bien Saludos Desde México No Aquí vino Una Una pregunta No Es que esto Esto está encendido Nos angustiamos Un poco Entonces Por un lado Tenemos la neurosis De angustia Que decíamos Que el temor La angustia Es sobre personas Ajenas al sujeto Que temen Que ocurra algo Que ponga en poligro La salud De los demás Y además Piensa que está Ya aconteciendo Es decir Que uno Fantasea Que ya está pasando Dice Pero que en el hipocondríaco El temor Se refiere A su propia salud A la salud Del sujeto Teme Tener una enfermedad Orgánica Cuando su verdadera enfermedad Es su hipocondría ¿No? Pero claro Para no ocuparse ¿No? De lo que corresponde Desvía Y se ocupa De lo orgánico Y después también En el Como ya estábamos Un poco En las diferencias Entre la neurastenia Y la neurosis de angustia Dice que el neurasténico Él ¿No? En otra posición Frente al temor Él teme No poder hacerlo Es decir Teme ¿No? Como vamos a decir Que no cree En sus propias Capacidades ¿No? Y entonces Piensa que no va a ser capaz De afrontar la realidad O para diferenciar Hay un libro Que es muy interesante Que se llama Es que no me acuerdo Pero que está ahí En la biblioteca Que es un Es un libro Que hace la diferencia Entre Las estructuras Psicosomáticas La estructura De las neurosis actuales Y de las Neurosis de transferencia Donde hace Un desglose Que las doctoras Rojas Y la doctora Menaza Han presentado Que es un libro Muy fácil de leer Medicina Psicosomática 2 Medicina Psicosomática 2 Diagnóstico diferencial Diagnóstico diferencial Bueno Entonces Claro que dice ahí ¿No? Que dice que es interesante Ver Para volver a diferenciar Lo que es la neurosis De angustia Y la neurastenia Porque dice que En la neurosis de angustia Hay una exageración De la función Es decir Que hay demasiado Energía En el hacer ¿No? En la energía psíquica Que en la neurastenia Hay una inhibición De la función Es decir Que es al revés No se permite ¿No? No hay mucha energía Para hacer las cosas ¿No? No porque este sujeto Tenga menos Sino porque No deja que salga ¿No? Así que la angustia Y que no tolera Ninguna excitación En el neurastenico ¿No? No, no tolera Ninguna excitación ¿No? Que a la menor excitación Ya tiene que desviar La excitación Que en general Va a masturbarse ¿No? Es decir Que incluso Con cualquier tarea Es decir Que no tiene por qué ser Dentro de su vida sexual Se pone a estudiar Se excita un poco Y ¡f! ¿No? Es decir Que tiene que desviar No soporta Entonces Claro Tiene una vida muy pobre Porque claro No puede hacer muchas cosas Evidentemente ¿No? Saludan desde Madrid Javier Martín Camarena Me encanta Me encanta Y Rafael Calvert También saluda Entonces Para volver Sobre el tema De la De la espera Angustiosa Dice que Esa espera angustiosa Está siempre En acecho Es decir Que uno ¿No? Vemos que nosotros También nos pasa ¿No? Que siempre nos adelantamos Ahí para cubrir Qué va a pasar Y entonces Ya imaginamos Lo que puede llegar a pasar Es decir Que ya es una tendencia De cualquiera Pero claro El neurótico El neurótico Angustiado De angustia De angustia Lo que hace Es imaginar Algo dramático Porque cubre eso Entonces adelanta No me va a salir ¿No? Bueno Eso será el neurótico ¿No? O Imaginar algo terrible Es una visión Pesimista Una visión pesimista De la vida En general Entonces Y entonces Esa espera Angustiosa También puede llegar A desencadenar ¿No? Un ataque De angustia Directamente Es decir Que cuando se queda Ahí en la imaginación Ya es una descarga Perdón Una pregunta Porque lo interesante No sé si estoy equivocada Es que el angustiado No sabe lo que le angustia ¿No? Es decir Que no es una representación Que imagina O que tiene O esa situación Y se angustia Sino Que la angustia He hecho síntomas ya ¿No? Como vértigo Como Esa espera Angustiosa Le desvía A otra cuestión ¿No? Como si corta La relación Con eso Que me ha producido angustia Pero él no sabe Que ha reaccionado De esa manera Es como Pero es que más bien Lo que La representación Que busca Es para calmar La angustia Es de otra cosa Claro Y a veces En general No tiene representación Claro La angustia No tiene representación Porque el vértigo No sabe No sabe Bueno Vamos a llegar Vamos a llegar Doctoras Por favor Vamos a llegar Estamos en el ataque De angustia Ya se está Hablando del vértigo Y todo eso Todavía no me he señalado Que sí Que eso son lecturas Que hizo Freud Es decir Que es una interpretación Que el paciente Lo que hace es Padecer Y no se entera De nada No sabe Él solamente Viene a descubrir No he tenido la fantasía Pero no sabe Ni siquiera Que eso es angustia Eso porque estudiamos Entonces algo más sabemos Pero él Incluso Cualquier sujeto Está ciego A lo que le pasa Entonces Entendí que era por ahí Que quería seguir Pero Habías empezado a decir Una diferencia Entre el neurascénico Y el neurótico De angustia Sí Decías que el neurascénico Duda de sí mismo De su capacidad De llevar a cabo la tarea Sí No voy a poder No voy a ser capaz Es decir Se evalúa por debajo De sus capacidades Mientras que el neurótico De angustia Duda siempre De la realidad exterior No me va a salir Me van a poner Una bomba en la puerta De la Me van a poner en obras Delante de la tienda Y va a fracasar El proyecto de la tienda No sé qué La duda está siempre En la realidad exterior Que es una diferencia También entre el neurótico De angustia Y el neurascénico Aunque habías empezado A decir el neurascénico Duda de su capacidad Pero no habías terminado Gracias Ok, ok Entonces, claro Que él lo pone en el exterior ¿No? Es decir que ¿No? Que vamos a ver Que la clau ¿Qué hago con mi angustia? Porque mi angustia Es interior No viene provocada Del exterior Es interior Entonces cuando la pongo ¿No? Cuando dudo del exterior Cuando imagino Ya está en el exterior Entonces ya me puedo defender Es un peligro exterior Ya la he sacado Claro Además habías dicho Está la espera angustiosa ¿No? Esa angustia flotante Que no tiene representación Y que se une A cualquier representación ¿No? Que sería El ya imagino Pensar Que se va a morir El marido Que el hijo Se ha suicidado Es ya la unión A una representación exterior Porque el sujeto No tiene ¿No? Está Que no sabe Lo que le pasa No tiene ninguna idea Asociada a esa Cuestión física Que le pasa ¿No? Por eso que vamos a decir Que eso es una solución Para él Claro, no Desde la medicina Se piensa un poco al revés ¿No? Cuando llega el paciente Y dice Estoy angustiada Porque he pensado Que mi marido Se va a morir ¿No? Pero no es verdad La angustia estaba Antes de la representación ¿No? Claro Porque estaba angustiada Es que imagina La realidad Muy negativa Para ella ¿No? O el peor desenlace Siempre Todas estas diferencias Parecen muy teóricas Pero hacen mucho lugar A la escucha Del psicoanalista Y también La escucha Digo Cuando la escuchamos Cualquier persona Que está angustiada Nos damos cuenta Enseguida Hola Hay un comentario De C-T-A-P-I-A-J-O-H Que dice Gracias Estoy en Chile Fabuloso el sistema Muy bien Chile, Perú, Cuba México Muy bien Viva América Entonces Estábamos en el ataque de angustia Entonces el ataque de angustia Puede ser Dice ¿No? Que solamente sea La sensación de angustia Que con la sensación ¿No? Que ya tenemos Sin otra representación asociada Pero que es somática Es decir Que ahí es el cuerpo Que va a ir hablando ¿No? Cuando decimos Lo que nos dice por la boca Pues ahí el cuerpo ¿No? Sí que lo va a decir Entonces Dice que Bueno En ese texto Es muy interesante Porque va a ser un desglose De todos los De De todos Los padecimientos Digamos De todo lo que provoca La angustia Y entonces Habla de Él dice Habla de un cortejo sintomático De la angustia Entonces dice Como habíamos visto Palpitaciones Disnea Parestesias ¿No? Sudores Entonces dice Que afecta principalmente El aparato respiratorio Y el corazón El cardíaco ¿No? Que ahí se mete En estos dos sitios De sistema Principalmente Pero no únicamente Porque también Ahí estoy viviendo Que dice Que hay atracones ¿No? Es decir Que ya lo hemos visto Es decir Que volver a casa Y de repente Tener la necesidad De comer Como si hubiese algo Que tapar Como si hubiese algo Que tranquilizar ¿No? Como ataques de bulimia ¿No? Es un equivalente ¿Cómo? Está el ataque de angustia Y los equivalentes Del ataque de angustia Que son El ataque de bulimia Por ejemplo Lo dices ¿O qué? O el de vértigo ¿No? Julio Santa Anna Dice Saludos para la exponente Y digo ¿Cuándo la angustia Se convierte En una enfermedad? Bueno Ahora Como lo estamos viendo Eso es Los padecimientos Porque efectivamente La angustia Que todavía No lo dice Freud En 1894 Pero la angustia No es ninguna enfermedad Es decir Que con la angustia Tenemos que vivir Que es constitutiva El aparato Existe desde el principio Cuando se constituye El aparato Aparece la angustia Entonces después El ser humano Tiene que aprender A vivir con la angustia Pero claro Es un trabajo Hay que aprender Entonces Vamos a seguir Con el texto Pero digamos que No tiene por qué Doler la angustia No tiene por qué Producir síntomas Sentirse en el cuerpo ¿No? Pero eso Freud Y después lo va a decir ¿No? En otro texto ¿No? Y angustia No es igual A neurosis de angustia No Por supuesto Por supuesto Claro Eso es lo que preguntaré Y luego dice Saludos para Elena Y digo ¿Qué diferencia hay Entre la ansiedad Y las crisis de ansiedad? Las crisis de ansiedad Y la ansiedad Pues la neurosis de angustia Toca el cuerpo La ansiedad No hay síntomas Son todos Sí Lo que pasa es que Desde la medicina Las crisis de ansiedad Corresponden Con lo que Freud Describe como Neurosis de angustia Para la medicina Es trastorno De ansiedad generalizada Se llama así La MSD Ah ok 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 Que nosotros conocemos Como neurosis de angustia Entonces las crisis de ansiedad Que él dice Me imagino Que se refiere a eso Son las crisis de angustia Ok Es decir Que habría más Una descarga psíquica Entonces De la ansiedad Cuando la neurosis De angustia No Es que la medicina Lo llama de otra manera No lo llama No no Pero digo Sí sí Eso pero digo Desde el psicoanálisis ¿No? Porque el psicoanálisis Sí que separamos De un lado la neurosis de angustia Y por el otro lado la ansiedad ¿No? Sí es más psíquica Ah es más psíquica Y la neurosis de angustia Tiene síntomas en el cuerpo Sí Somático Entonces Pero dice ahí ¿No? No sé Que dice que el paciente Ni siquiera Cuando tiene esos padecimientos O ataques de bulimia No siente angustia Sino que como habíamos visto La padece Y entonces solamente dice No me siento bien Tengo palpitaciones ¿No? No hace referencia Es decir que Eso es importante también Porque se ve como que es Un sistema que utiliza ¿No? Que utiliza el sujeto Para cubrir la sensación de angustia Que no se trata De poder soportarla No la soporto Ya la cubro ¡Pum! Con un síntoma Y además aparece el miedo A morirse O a volverse loco ¿No? En el ataque a angustia Sí, sí Ahí hace ¿No? Con el vértigo Que son Son realmente Bueno También va a hablar ahí De la fobia Y todo Son síntomas Que incapacitan ahí El vivir Se puede poner la angustia Fuera de ti Una vez que no la soportas Y que dé origen a las fobias Entonces ¿O no? Exacto Sería la fobia De esta manera Sería interpretada Como una forma De poner fuera Esa angustia Claro Tengo miedo a las arañas Entonces ya no tengo Un temor interno ¿No? Ya el temor es a las arañas Entonces cuando lo tengo afuera Ya puedo Puedo evitarla Claro Ya no Puedo evitar la araña Y ya está Y entonces es bastante Más fácil para vivir Digo Sí, entonces la curación A lo mejor se me acaba de ocurrir Puede ser Volverte a apropiar De esa angustia Que has puesto afuera ¿No? No No Porque es una cuestión De No Porque es como El síntoma Llega porque no soporto El nivel De excitación Que tengo Entonces La curación Es aprender a vivir Con esas excitaciones Sí Lo que decía Es muy interesante Con respecto a la fobia Porque en la fobia Lo que pasa es que el miedo Que es un sentimiento Un afecto normal Que nos protege Además Nos protege del peligro Está puesto en un lugar Donde no corresponde Entonces es cambiar el lugar Generalmente en las fobia A lo que solemos llegar Es a la conclusión De que el temor al padre ¿No? El temor sano al padre Es decir En el sentido de que Él nos separa un poco De la madre De esa relación De pegoteamiento Que tiene el niño con la madre Si viene el padre Y se para un poco Pero si yo no temo al padre Temo a todo 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 me produce temor Entonces es un poco Colocar el miedo En el lugar que corresponde Porque es interesante Lo que preguntaba Que no vamos a eliminar El temor Entonces Tú dices que el temor No Que el miedo es necesario Pero es en qué lugar En el comienzo de la clase Diferenciabas Neurosis actuales Y neurosis De transferencia ¿No? ¿Dónde está la fobia? Exactamente Que son totalmente diferentes Que la angustia de la fobia No es la neurosis de angustia Pero que son cosas diferentes También ¿No? La fobia es muy localizada La angustia Solo tengo miedo Y además Decía la Doctora Menasana Está en relación con El temor Un temor inconsciente Que yo desconozco Pero que luego en el exterior Lo pongo sobre El Claro Que desplazo ¿No? Por eso que también Pero en las formas Temor al padre Fíjate Ya tiene que ver Con la sexualidad Y decíamos La neurosis de angustia No está unida A ninguna representación No tengo ninguna Idea unida A esa angustia Es decir Simplemente tengo Sensaciones corporales No tengo ninguna Porque ese es el problema Además que tiene El neurótico de angustia Que no puedo elaborar Psíquicamente No le puedo poner palabras No puedo poner una frase No tengo una idea A los estímulos somáticos Claro Los estímulos en el cuerpo Que son cosas diferentes Son estructuras Claro Pero que en la fobia Entonces se puede reincorporar Digamos el temor A un temor primordial ¿No? Que sería Pero también el temor Se puede desplazar Es que ese es el mecanismo Es que ese es el mecanismo De la fobia Ah, es el mecanismo En vez de temer al padre Tengo a un perro Que puedo salir corriendo Pero después del perro Puedo cambiar a otra cosa Sí Claro Claro, ¿no? Que puede haber una ¿No? Una línea de fobias ahí Y qué Sí, pero lo que señalaba la doctora Es que hay dos tipos de fobias La doctora Rojas decía Hay dos tipos de fobias Y hay dos tipos de angustia Hay una angustia De la sexualidad infantil Del complejo de tipo Y hay una angustia De la sexualidad actual La angustia de la sexualidad actual Es la angustia De las neurosis actuales Que es la que estás diciendo Que además los síntomas Son muy parecidos Dice Freud A un coito, ¿no? Sí Aceleración de la respiración Taquicarria Los mismos síntomas que tienes Cuando estás en el acto sexual Es como una petite reproducción Del acto sexual Pero Sí Pero y entonces la fobia Porque aquí, claro Hace referencia a la fobia Aquí también vamos a ver Que hay una fobia Donde él justamente Que es como el montante de angustia Porque dice Fobia tenemos todos ¿No? Que vuelve a decir Pero claro Miedos tenemos todos Ahora La fobia es muy típica La agorafobia es muy típica De las neurosis actuales Y además Es que además Las fobias que pone ahí ¿No? Que incluye en este texto Dice Son fobias En relación con miedos Que tienen todos los humanos A la oscuridad A la tormenta A las arañas Claro, por eso Que son generales Mientras que En la estructura fóbica Yo tengo miedo A algo particular Que no temen los demás Tengo miedo a un caballo Tengo miedo a un perro Habitualmente A nadie le da miedo a los perros Tengo miedo a un león Que ni siquiera está A mi alcance ¿No? Me va hasta con la imagen ¿No? Sí, pero que ahí también Dice que es una cuestión De cantidad De la excitación ¿No? Que es decir Que frente a eso también Porque si Porque tú dices Que es algo único Algo particular Al sujeto ¿No? Hay dos tipos de fobias Sí Porque tú dices Aquí también habla de las fobias Sí Pero las fobias De las que habla aquí Que están en relación Con la neurosis de angustia Es como el Hemos dicho antes Es como un pesimismo exagerado Sí ¿No? La manera de Pues esto sería Como un miedo exagerado ¿No? La fobia que hay en relación En la neurosis de angustia Más allá de luego La agorafobia Que no tiene que ver Con el complejo de dipo Claro ¿No? Que es ¿No? Digo Es exagerado El miedo que tengo A Al ratoncito Claro 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 Ok Entonces Seguimos con la lista De los De los Síntomas Ahí De la neurosis de angustia Porque va a decir Entonces Incluso ¿No? Hay Entonces Todas las disfunciones Que puede presentar El aparato respiratorio ¿No? Todo eso puede llegar A ser utilizado Para la expresión De la angustia Después dice Que Incluso Habla de síntomas Del asma Algunos síntomas Del asma Vienen de la neurosis De angustia Después dice El sudor ¿No? El sudor El sudor Nocturno También Los temblores Las convulsiones Entonces Como habíamos visto Ahí La bulimia Que también puede estar Acompañada de vértigo Porque todo eso Es como un desglose De los síntomas Pero Muy pocas veces Viene uno solo Sino que suele juntarse Con Con otros ¿No? Y entonces Hay Un despliegue Digamos ¿No? Porque Por eso que dice Que la bulimia Puede estar acompañada De mareos De vértigo También habla De la diarrea Abundante Que se produce De manera Abrupta Después Después también Habla de las Parestesias ¿No? Que acompañan También los ataques De vértigo ¿No? Que siempre van Al pavor Nocturno De los adultos Dice que también ¿No? Que puede tener que ver Con la angustia Y que también Está asociado A otros A otros síntomas ¿No? Como la disnea Como sudores Y después también Algunos síntomas Digestivos ¿No? Pero parece ser Que eso Pertenece más A la Neorastenia Me parece Entender eso Pero que aquí También Igual con Náuseas Y malestar ¿No? Javier Martín Pregunta ¿Cómo se pueden Quitar los miedos? ¿Cómo se pueden Quitar las crisis De ansiedad? Bueno Eso Eso de quitar Es un trabajo Del mismo modo Que producir Un ataque De angustia ¿No? Como ahí Vamos Nos va a enseñar Freud No es que sale así Sino que Hay un trabajo Hay una energía Que está ahí Es como Un aparato psíquico Es un aparato Entonces Hay varios elementos Que funcionan Y entonces Hay una energía Que no No está circulando Correctamente Entonces Analizarse Permite Mejorar La circulación De la energía Digamos Para decirlo De una manera Así Un poco Borda Por aquí Otra pregunta Citlati Desde México Dice Habla de un libro Diez palabras claves Sobre los miedos Del hombre moderno Y dice Que la angustia Se plantea Como una señal Reveladora Ante un compromiso Ante un compromiso De una decisión Es una señal Es una señal Que le va a pasar Algo Al sujeto Bueno La interpretación De los sueños Ya habla Cuando habla De los sueños De angustia Y las pesadillas Que el sujeto Ya está angustiado Pero No Que es una señal Frente a la realización De un deseo Que se aproxima Y ahí se despierta Algo Sí Que ya está angustiado Que viene a decir Que primero Que cuando hay Un sueño De angustia No es que el sueño Mira He visto Que pasaba tal cosa En mi sueño Y por eso Que me despierto Angustiado Sino que El sujeto Estaba previamente Angustiado Pero ahí Cuando hablamos De la señal También es Una señal Por eso Que es imprescindible La angustia Que no se trata De eliminarla Porque viene A advertir Que es A que hay un miedo Que hay un posible peligro Que después El ser humano Suele exagerar Entonces Tiene miedo A las arañas ¿No? En ese sentido Porque así como Un uso ¿No? Un uso Inconveniente De lo que es Esa señal ¿No? Y entonces Pero vamos a seguir Con la clase No puedo irme Por ese libro Que no lo he leído Entonces vamos a seguir Con el libro De Freud ¿No? Y que todavía Es de 1894 Estamos siguiendo El programa Si quiere asistir A todo el seminario De Simon Freud Que es muy interesante ¿No? Que las clases Se dan online Y la próxima temporada Empezamos en septiembre Que también Se pueden matricular Entonces Hablando del vértigo Porque dice que eso Es una característica Muy particular De la neurosis De angustia Porque además No es cualquier vértigo No habla del vértigo De las alturas ¿No? Que es el sujeto Que es el sujeto Otra vez Que lo produce Y produce Una sensación ¿No? Una sensación Rarísima Porque es una sensación Que no puede dar un paso Que siente vértigo Que siente que sus piernas Entran en el suelo Que no se puede mover ¿No? Entonces es como Unas características Particulares Porque claro Imagínate En esa situación ¿No? Es decir Que y además Cuando lo intentamos Mover Él siente que le vamos A arrancar las piernas Te clavo Es todo un discurso De parte del paciente Que evidentemente Cuando se encuentra Con un psicoanalista Que pueda llegar A escuchar eso Debe ser maravilloso Digo porque ¿No? Que no lo tome La medicina Que va a analizar Y va a decir Aquí no pasa nada Usted ¿No? Digo que es una escucha Diferente Para poder darse cuenta Que esa producción Que el ser humano Es muy creativo Uff Entonces ahí Bueno Ya hemos hablado De las fobias Ahí vienen las fobias ¿No? Por un lado Y que decíamos Que la fobia ¿No? Que es una solución Para Bueno Todos los síntomas Que estamos viendo Son soluciones Que encuentra El sujeto Frente A esa angustia ¿No? Después habla De la fobia Claro De la agorafobia ¿No? Del miedo A los espacios abiertos Del miedo Del miedo A los espacios abiertos Y decir que No puede salir solo Porque Surge ahí ¿No? Por eso solemos hablar Mira Esteba con su acompañante Fóbico Siempre acompañado Porque es así Que puede salir Si no No puede salir ¿No? Así que no puede salir solo A la calle A la calle Sí ¿Ok? Y Y después claro Porque dice Esos síntomas Pueden ser puntuales ¿No? Pero después Hay síntomas Que son crónicos Bueno La fobia Suele ser crónica Es decir Que tengo que resolver Para salir siempre Con mi acompañante Porque si no No puedo salir ¿No? Es decir Incluso Todo lo que pasa En el cuerpo También puede llegar A ser Crónico O sea Que uno vive Con padecimientos Así fuertes Claro Incluso Uno habla De una sensación Duradera De cansancio Incluso La depresión ¿No? La depresión También puede estar Asociada A la A la angustia Y después Claro Freud se va a preguntar Pero ¿Y estos síntomas? Claro Hemos desglosado Todo lo que la angustia Puede provocar Ahí Pero ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese...? Entonces ahí En ese texto De 1894 Va a venir A decir Que es por Actividad sexual Inadecuada Es decir Que también ¿No? Como es un científico Pues va a desglosar Todas las actividades Digamos Donde En la sexualidad Actual El sujeto No llega A la satisfacción ¿No? Es decir Entonces Hace una diferencia Entre Que no lo entendí muy bien Porque hace una diferencia Entre La mujer Y el hombre Cuando después Dice más o menos Es lo mismo Es decir Cuando Hay la abstinencia Bueno Lo que parece Que corresponde solamente A la mujer Es La angustia Virgina ¿No? Y de las adolescentes Y las chicas Ahí Que frente a la posibilidad De tener relaciones sexuales Pues se angustian ¿No? No pueden soportar Toda esa energía Ahí Y entonces Puma ¿No? Pasan Y fabrican Un síntoma Pero si no En general Son Porque dice Por ejemplo ¿No? Dice también De la angustia De las recién casadas Porque dice Que la mujer En sus primeras Relaciones sexuales Pues suele padecer De anestesia Y entonces En los primeros tiempos Pues puede padecer De neurosis De angustia Después habla De la angustia En la mujer Frente al compañero ¿No? Frente a la ejaculación Precoz Y también Y eso es como Bastante ¿Cómo vamos a decir? Como un símbolo Frente al coito Interrumpido Eso es bastante Importante Es decir Que frente a la excitación ¿No? Se interrumpe No llega Y no frente A la abstinencia También en los hombres Habla de la abstinencia Voluntaria Desde los hombres Que sufren De excitación Frustrada También del coito Interrumpido Y Y también La abstinencia De masturbación En fin Como resumen Es cuando Hay insatisfacción En la vida sexual Incluso Da ejemplos Después En el coito Interrumpido Dice Si hay uno Que se ocupa De la satisfacción ¿No? Del compañero Pues ahí se va ¿No? Se va arreglando Dice Entonces dice Que siempre en la pareja Hay uno Que queda Parece satisfecho Y el otro no Entonces hay uno Que está predispuesto A neurosis de angustia Porque lo que va a venir A decir Porque dice En el texto Dice Ya estoy escuchando Que me van a criticar Que van a decir Que hay mucho más gente Mucho más personas Mucho más parejas Que tienen Relaciones sexuales Insatisfechas Que en neurosis de angustia Entonces dice Claro No es que Una relación sexual Insatisfecha Va a provocar La neurosis de angustia No es matemático ¿No? Entonces dice Pero siempre Tenemos que ver Que la base No Dice que es la neurosis de angustia Que la insatisfacción sexual Es una predisposición A la neurosis de angustia Si de ahí Si de ahí Se asocia A otro factor Pum Puede surgir Entonces va a contar Por ejemplo Un factor Específico ¿No? Porque habla de factores Específicos Que se van a contar Con lo que hay Es decir Que tiene un paciente Freud Que es su nombre Que se acaba de morir El padre Y entonces Se muere el padre Pero el padre Era muy viejito Ya Que todo el mundo Sabía que ya Tocaba Entonces que era Bastante normal Digamos Que iba a llegar A la Que fue Un acontecimiento Dice Freud Que fue Dentro de la normalidad No es que el tipo Tenía un Cierto Una cierta relación Con el padre Que después Se puede volver No, no Todo normal Pero sin embargo Después de la muerte Del padre El paciente Cae En la neurosis De angustia Entonces No puede ser No puede ser Ese factor Que desencadene eso Entonces ¿Qué hace Freud? Pues sigue conversando Con él Va, conversando El paciente En análisis Le va a revelar Que hace 11 años Que practica El coito Interrumpido Y que además Que es un coito Interrumpido Donde él Busca Lo que veíamos La satisfacción De su compañera Y que él No se ocupa De la suya Entonces Claro Sobre esa base Más El trabajo Porque siempre Hemos dicho Que es como Un tipo Un tipo De cantidad Es decir Que ahí Se viene A juntar Otro hecho ¿No? Que va a subir El nivel De excitación De energía De necesidad De energía Porque digamos Decimos la excitación Frente a la muerte Del padre Y bueno Que era un poco raro Pero El aparato psíquico Es así ¿No? Es decir Que tiene que poder resolver Porque ahora Tiene que hacer Un trabajo Para el duelo Se le ha muerto Al padre Necesita energía Para poder utilizar ¿No? Para poder Deslizarse ¿No? Para el duelo Bueno Bueno Y entonces A ver Paqui Tiene aquí Una pregunta Dice Estas angustias Las podemos padecer Todos ¿No? Creo entender Que es una cuestión De cantidad La neurosis De angustia Es lo que En medicina Se llama Fobia No La neurosis Neurosis de angustia ¿No? Se separa de las fobias Como hemos visto Que la fobia No es una neurosis De transferencia Que tiene que ver Con el complejo Dédico Entonces Son La neurosis De Pero que efectivamente De angustia Podemos padecer Todos Si Si Queremos padecer Porque Tenemos angustia Pero no tiene por qué Ser un padecimiento ¿Qué? Ah Pensaba que era un signo No hay un signo No hay un signo Entonces Y después Va a intentar Dice que es Claro Es que a mí me impresiona Porque estamos en 1894 Es decir Que son los primeros trabajos Que él hace Y Pero que ya ¿No? Escuchando a los pacientes Él ya ha visto Un montón de cosas Es decir Que es impresionante Como él ya estaba Escuchando Va separando Está desmenuzando Todo esto Por aquí Esto por acá ¿No? Porque es Un desglose Impresionante De los síntomas ¿No? Y de los Y de los Problemas sexuales Pero claro Escuchando a los pacientes Y entonces Va a decir Me voy A meter En Una primera Tentativa De teorizar ¿No? Sobre la neurosis De angustia Es decir Es la primera vez Que va a intentar Ver Cómo lo puede Entonces Ahí Es Es muy interesante Porque parece Que viene a decir Claro Que el aparato El aparato psíquico ¿No? Siempre necesita Energía Para funcionar Entonces Con esa energía Que tiene Para poder hacer Las cosas de la vida Cuando de repente Hay un ¿No? Un exceso De energía La tiene que descargar Entonces Lo que viene a decir Con la neurosis De angustia Es que esa descarga Se va a hacer De forma somática Va a tocar El cuerpo Es decir Que hay una dificultad Frente a la excitación De una descarga Psíquica Que sería Poder hablar Poder pensar El asunto Entonces Uno No lo puede pensar Si no Si lo sentir ¿No? Pero sería también Que tampoco Deja que se descargue Del todo Esa energía De situación somática Porque justo El coito interrumpido Es que interrumpe Digamos Que no hay resolución Se queda Claro Entonces ¿Qué hace con esa angustia? ¿No? Con esa excitación Con la excitación Pero que la excitación La manera de descargar La excitación Es el acto específico Que corresponde O a un acto determinado O sublimo O hago síntomas Y ahí siempre Va a haber dos vías La psíquica Y la somática En esa descarga ¿No? Sí Pero el acto específico Puede ser O puede ser sublimar ¿No? Sí También Esa es la posibilidad Porque aquí en ese texto Dice que todas las causas Vienen de la insatisfacción sexual Pero que las causas De la angustia De la insatisfacción sexual Porque está en relación Con una excitación Que no Que no es capaz De descargar el sujeto Claro Bueno Pero no tiene por qué Tener ¿No? A reducirse Al ámbito genital Claro Es como que frente A cualquier Elevación ¿No? Del nivel de De angustia Que no sabe Que no sabe Que hacer ¿No? Un nivel de Excitación ¿No? Vamos a decir Claro Es que pone El ejemplo De Luego dice En toda neurosis actual Tiene que haber Un trastorno De la sexualidad Pero es algo Que abarca Todos los ámbitos Del sujeto También esa cuestión ¿No? O sea El coito Sin interrupción ¿No? Yo decido Cuando Esto acaba Claro Pero en la vida Habitual En cualquier cosa Que acometa También tiene Esa tendencia A controlar Quiere decidir Cómo Cuando Y dónde Cuando A lo mejor Son procesos Que requieren Otra cosa diferente ¿No? Esas cosas Son muy controladores ¿No? En general Los negróticos De angustia Dices Muy controladores Claro Porque no soportan La espera ¿No? No pueden soportar La espera Y después Claro Hacen manejo De esa energía Aquí sí Aquí no Cuando Tienen miedo No pueden perder El control De la situación Sí En la clínica Lo que se ve Es que son personas Que lo tienen que Tener todo previsto ¿No? Todos los detalles Absolutamente Todo atado Atado Que salga perfecto Para que no haya Nada dejado A la incertidumbre ¿No? Que es lo que no toleran ellos Que haya un punto ciego Que haya algo En el futuro Que de lo que yo no sé ¿No? De lo que yo no soy capaz ¿No? Lo curioso es que les pasa Lo mismo con las funciones corporales Porque cuando tú has dicho Yo decido Cuando interrumpo el coito Que es muy frecuente En la anandesis De los pacientes Con neurosis de angustia Que haya En la marcha atrás ¿No? Que practiquen la marcha atrás Es decir Yo me retiro Antes de que llegue A la extinción De la excitación Por una vía normal ¿No? Dejo que se desarrolle El coito De manera normal No intervengo Cuando sea Y aculo ¿No? Y se produce La cosa De manera natural Pero no Él quiere Interrumpirlo Él decide Cuando se interrumpa Eso lo decimos En el suponés Que se identifica Por la función Es decir Una función Que tendría que dejarse llevar Libremente Él se pone Y dice Yo decido Yo soy la función Claro Yo soy la función Pero claro Eso tiene el peligro De que una función Nunca Va a funcionar bien Si yo la quiero controlar Las funciones funcionan bien Cuando yo las dejo Hacer Que se llevan a cabo Normalmente Es una de las cosas Que se aparecen mucho En los pacientes Cuando no se llaman Estas cosas Del coito Sin derrumpo Pero llevan Al tratamiento Psicoanalítico También Claro Y entonces ahí También Vamos a ver Porque habla De esa descarga Somática O de esa descarga Psíquica Es decir Que desde la función Sexual No solamente hay La descarga De la función No La descarga Como hablábamos No El final El final Del acto sexual Sino que hay Una descarga somática Y una descarga psíquica Es decir Que existen los dos No podemos decir Que es una cosa Solamente corporal No Porque es un acto Una relación sexual Solamente está ahí En juego el cuerpo Y la cabeza Que se fue a pasear Claro Eso también pasa Eso también te lo cuentan mucho Para prolongar La eyaculación Yo lo que hago Es ponerme a pensar Que tengo que tirar La basura Que tengo que hacer No sé qué Eso es desviar La excitación psíquica Del acto sexual Es lo mismo Que interrumpir Al coito Produce neurosecantosis Claro Querer controlar Y decir A dónde va a ir La excitación Con la basura Claro Porque también Lo que nos muestra Eso es que Cualquier estímulo Hay una parte física Y otra parte psíquica Un correlato físico Y otro psíquico El coito Además Le tengo que poner Alguna idea Alguna palabra Alguna cosa Pero eso pasa Para cualquier cosa También Por eso Entonces lo que no pueden Es elaborar Ese estímulo Que tienen en el cuerpo Esa excitación Orgánica Por vía psíquica No le pueden poner Palabra Pero es que le pasa Con cualquier estímulo Somático No solamente Con el ámbito Objetital Claro Claro Le pasa con cualquiera Ahí es lo único Porque se ve mucho En las consultas Cuando llegan Ellos Para ellos Lo único que le pasa Son las cosas Que le pasan al cuerpo Sí, sí, sí Tienen palpitaciones Ay, yo puedo respirar Me pongo Me da el ataque Y entonces No tienen ningún relato Que vaya más allá De lo que es El padecimiento físico Porque eso es una muestra De lo que les pasa Claro Que es un trabajo También de análisis Para que puedan llegar A abrir también El discurso No quedarse ahí En el cuerpo Claro, claro Se entiende Que sea su vida así Porque, claro Ocupa un montón de lugar Todos esos síntomas ¿No? Digo, que incapacitan Entonces, claro Vas a ver al médico Y se ¿No? Claro, en cierta medida Por eso Es previo A la A la estructura Psicosomática ¿No? La neurosis de angustia Porque en cierta medida También hay como una negación De De lo psíquico ¿No? De todo lo De la historia De deseos De lo infantil Bendizaba a los que saludan Buenas tardes amigos Hola Oscar Claro Entonces Y después va a decir Bueno, va un poco a ver A enseñarnos Que esas La neurosis de angustia Muy pocas veces ¿No? Transcurre pura Vamos a decir A solas Sino que se va a contar Con otras Con otras neurosis ¿No? Que es muy habitual Ver la neurosis de angustia Con la histeria ¿No? Bien con la neurosis Obsesiva ¿No? Es decir Que son trastornos De la vida actual Con la historia Es decir Que el Claro Porque tenemos que pensar Que son Cuando hablamos de neurosis De angustia Como decíamos Es una señal Es decir Que es necesario Que esa angustia exista No es que eso No es que eso es un mecanismo Negativo Que me va a dañar ¿No? Sino que Y la histeria Lo mismo Y la neurosis Obsesiva También Es decir Que son mecanismos Que el sujeto Tiene que poder Disponer De esos mecanismos De esos mecanismos Lo que pasa Es que Cuando uno Utiliza uno Y utiliza uno Y solamente utiliza uno Que se queda En la utilización Así Marcada de uno Pero tendríamos que poder Disponer De todos esos mecanismos Del aparato Que son todas Funciones del aparato Que nos permiten Vivir mejor Entonces Después Vamos a ver ahí Con esa idea Que hemos planteado Como que la angustia Es una señal Arturo Luna Saluda Clemence Desde París Muy buenas ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? De los deseos sexuales No podéis hablar ¿Qué quiere? No Pregunta Javier Martín Si de los deseos sexuales No podemos hablar Pero ya No puedo hablar Entonces Para cerrar ¿No? Para cerrar He cogido un pequeño párrafo Del libro del cual les hablé Ahí de las doctoras Que dice La angustia en sí misma No es un síntoma Sino que es constitutiva Hace parte De los mecanismos Psíquicos normales Toda angustia Es angustia de castración Es frente a la amenaza De castración Que acontece La represión primordial Ahí Se produce El inconsciente Se divide El sujeto Es decir Que es frente Al deseo Incestuoso Que se produce La angustia de castración Un deseo Que reprime Para dejar paso A un sujeto dividido Por eso Cada vez que se produce Angustia Angustia de castración Hay algo Que la provoca Siempre Está en juego El deseo Es una señal Es una señal De que hay algo Que le incumbe Al sujeto Un deseo Que lo implica Pero que no quiere saber nada La actitud del sujeto Con respecto a sus deseos Es singular Los rechaza Los rechaza Los censura Y no quiere saber Nada de ellos Eso es lo que produce Síntomas Que no quiero saber Nada De algo Que me incumbe Del cual Tendría que poder hablar Cosas que tendría que poder Reconocer ¿No? Entonces Que la angustia No es algo Que podamos eliminar Se trata De aprender A arreglársela Con ella La angustia Nos tiene a nosotros Lo que decía La doctora Dejar que la función Funcione sin mí Es decir Que la angustia Es la que me tiene a mí Si yo tengo angustia Tengo padecimientos Síntomas Muy bien Muchas gracias 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 Ah La próxima clase abierta Ya es La fiesta de fin de año No sé qué día es Pero es una conferencia abierta Que va a ser muy interesante 21 de julio ¿Cuánto? 21 de julio Sábado Es un sábado ¿O qué? No, 21 19 de julio María Cristóbal Ah, las 19 Me ha encantado Gracias Habrá una conferencia De psicoanálisis Que es Psicoanálisis y poesía Que es Donde tendremos La presencia del doctor Menasa Y le podremos hacer preguntas Y luego habrá un recital de poesía Las 8 O sea 7 Así que podemos ir A hacer preguntas Sí Podemos ir preparándolas ya Sobre psicoanálisis y poesía Aquí tenemos el súper especialista Así que aprovechemos Bueno ¿Qué día es? 21 de julio Sábado 21 de julio A las 19 horas Están todos invitados Emitiremos en directo Para el mundo entero Y aquí tendremos fiesta También para Matanza Matanza, México, Colombia, París, Madrid Para todos Gracias a vosotros Gracias Muy bien Seguimos el próximo día Hasta luego Chao Chao Gracias Gracias